Este lunes trascendió que el magistrado Carlos Ramos propuso al Pleno del Tribunal Constitucional declarar infundada la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea contra el Ejecutivo por el cierre del Congreso. Si fuera así no me sorprende porque él ya había adelantado la opinión en relación a esta demanda competencial. Bueno, es una ponencia de él, yo espero que los magistrados estén a la altura del respeto irrestricto de un Estado democrático y de la Constitución. Esperamos que el Pleno del Tribunal Constitucional acoja, disierna y tomen una decisión adecuada y que no terminen con una sentencia controvertida como en otros casos. Como se recuerda esta demanda fue interpuesta por el titular de la Comisión Permanente el 30 de septiembre del año pasado. Habría que revisar los fundamentos por los cuales el magistrado está sosteniendo esta posición. Sin embargo, es evidente que sería muy difícil sostener desde el punto de vista legal, jurídico, que ha habido un cierre constitucional. No había, la verdad, margen para estas narrativas sobre golpes de Estado o sobre decisiones no democráticas. Hubo una decisión que se dio en el marco de la norma. Claro, lo real es que no hemos tenido un precedente como este, entonces por eso había margen de interpretaciones. Pero de ahí a querer argumentar que había una especie de quiebre del orden constitucional, pues eso era totalmente inaceptable. Y eso es un poco lo que esa demanda competencial argumentaba, ¿no? El Tribunal Constitucional debatirá en los próximos días la propuesta expuesta hoy por Carlos Ramos y podría presentar un pronunciamiento oficial antes del 26 de enero, día de las elecciones parlamentarias. Sobre este tema, esta noche en Encuesta 24 le preguntamos, atención, tras esta ponencia el magistrado Ramos en la que solicita declarar infundada la demanda competencial presentada por el titular de la Comisión Permanente, ¿cree que el Pleno del Tribunal Constitucional debe declarar infundada esta demanda? Opine sobre este tema en nuestra página web, en el fanpage y en nuestra cuenta de Twitter que es arroba24horasTV. Rosa Bartos.